Salí en tirantes cuando empezó a llover Y gota a gota reza el frío en mi piel La chica de antes se hubiera hecho correr Y ahora me toca a mí saltar de charco en charco Salí en tirantes cuando empezó a llover Y gota a gota reza el frío en mi piel La chica de antes se hubiera hecho correr Y ahora me toca a mí saltar de charco en charco Salgo a flotar cuando nadie me ve y meterme dentro de mi piel Esperar que el pecho empiece a arder y saltar el aire Tengo al menos cinco ataques al mes, hasta rabia diferentes Me gusta sentir que me puedo esconder, que no me vea nadie Salí en tirantes cuando empezó a llover Y gota a gota reza el frío en mi piel La chica de antes se hubiera hecho correr Y ahora me toca a mí saltar de charco en charco Quiero mojarme el pelo, que no me hasta el segundo hielo Quiero comerme el ego, que vomitarlo luego Para que parezca que soy segura, una cazadora como Sakura Si mañana duele lo que duele cura, y si meto la pata por una ranura Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa Pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosas Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa Pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosas Salí en tirantes cuando empezó a llover Y gota a gota reza el frío en mi piel La chica de antes se hubiera hecho correr Y ahora me toca a mí saltar de charco en charco Salí en tirantes cuando empezó a llover Y gota a gota reza el frío en mi piel La chica de antes se hubiera hecho correr Y ahora me toca a mí saltar de charco en charco Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa Pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosa Parcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa Pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosa Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa Bueno, mis manos temblorosas Dejarán de ser cariñosas